¿Qué es la cifra de homicidios y delitos? Y son las cifras que mandan los distintos estados para que se recopilen y cada mes nos dan cuenta de esta situación. En este caso son las cifras oficiales que fueron publicadas el 14 de mayo y que hacen referencia al mes de abril. Bueno, si sumamos o por lo menos si llevamos un recuento de los feminicidios o de las mujeres que son asesinadas, pues nos damos cuenta, por ejemplo, en el recuento que se ha hecho aquí en este programa, en este canal, en telediario, pues llevábamos en el mes de abril 18. 18. Bueno, pues aquí dice que en el mes de abril hubo en Jalisco dos feminicidios. O sea, hubo 18 mujeres asesinadas, por lo menos, porque luego pues de repente hay a lo mejor algún dato que uno desconoce, el recuento que llevamos aquí, 18 mujeres asesinadas. Esas 18 mujeres asesinadas se convirtieron en dos feminicidios. En este mes de mayo por lo menos llevamos 12, por lo menos. Quien sabe cuántas vayan a ser. Miren, según las cifras oficiales, en Jalisco, en enero hubo un feminicidio. En el mes de febrero hubo dos feminicidios. En el mes de marzo, tres feminicidios. Y en abril, dos feminicidios. O sea, cinco, siete, ocho feminicidios en cuatro meses. Pues el feminicidio no es ningún problema en Jalisco. Si uno lo ve aquí, pues son casos verdaderamente aislados. Si sumamos los 18 de abril, que eso ya en algún pulso lo dije, más los que llevamos de mayo, recuerdo que tan solo en un día hubo tres asesinatos de mujeres. En un solo día. Bueno, según estas cifras, ninguno pasó como feminicidio. No sé cuál sea la razón. No tengo ninguna razón. No sé si están maquillando las cifras. No sé si no hay la suficiente investigación. No sé si todas las matanzas, entiendo que no todas las matanzas de mujeres son feminicidios. Pero si uno lo revisa aquí, las cifras oficiales, pues no hay ningún problema. O sea, ¿cuál es el problema? Pues las mujeres en Jalisco pueden vivir tranquilas y felices. Cosa que sabemos que no es cierto. Por eso necesitamos revisar las cifras. Porque si estas son las cifras oficiales, y aquí les encanta gobernar con numeritos, y esto tan solo es el caso de feminicidios, donde mágicamente 18 asesinatos de mujeres se convierten en dos feminicidios, ve tú a saber, habría que revisar cifra por cifra, cifra por cifra, a ver si es cierto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos numeritos que no corresponden a la realidad. ¿De dónde sacan dos feminicidios en Jalisco? Esa es una auténtica mentira, esa es una auténtica tranza, esa es una auténtica manera de no exponer un verdadero problema. En Jalisco se matan mujeres, pero no hay feminicidios. ¿Lo entiendes? Yo no. Ahí les voy.